¡Mierda! ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o cuarenta mil mañanas se finge ¡La Padre de Dios! ¡La puta Virgen! ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente? ¡Tendrá que morir! ¡La cabeza bien cuidada! ¡Mierda! Estropeada y nada, nada que agradecer Dentro de nuestra vación, solo queda el cielo, orgullo y molesto Seguiremos de pie hasta castarla me cago en pie ¡Odio! 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 No llueve